Hoy la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor se presenta al Ministerio Público a presentar denuncia en contra de aquellas personas que están especulando con los precios de vegetales y frutas, específicamente productos que se dieron al alza sin justificación alguna a finales de junio, principios de julio, productos como el tomate, la cebolla, la papa, el pizquil, el repollo y frutas como el aguacate. La sanción que estamos pidiendo es una pena de prisión de tres años y la multa máxima de tres mil quetzales. A la vez estamos solicitando que se pida un informe a la Superintendencia de Administración Tributaria con la finalidad de perseguirlos por delitos fiscales y tributarios. Un informe que se está solicitando que se pida también al Instituto Nacional de Cooperativas por aquellas cooperativas que estén también posiblemente incurriendo en estos delitos. Un informe al Mala y asimismo un informe a la Municipalidad de Guatemala, a la Municipalidad de Villanueva con la finalidad de obtener los nombres de todos aquellos infelices que están trabajando en el mercado, la terminal y en el CEN. A todas aquellas personas que intervienen en la etapa de la producción, distribución y comercialización de los productos vegetales y frutas. De hecho, con la presentación de la denuncia se está solicitando que sea el Ministerio Público quien solicite el informe y que se procese a las personas que están especulando y que pueden cometer delitos delotarios. Toda vez que necesitamos, en el caso de los supermercados, conocer quiénes son las personas que le venden, en las facturas se puede evidenciar a qué precio están vendiendo y poder comparar los precios con los mercados, ya que en las últimas semanas se ha evidenciado que los precios en los supermercados, en algunas ocasiones o en la mayoría, son menores que los mercados. En el caso de los mercados, evidenciamos con las últimas acciones del día viernes que se trabajó en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria, Gobernación y Defensa, que donde se están centrando las posibles causas de especulación son los centros de mayoralidad, en este caso como el CENMA y la terminal.